la memoria virtual es la memoria virtual lo mismo que la swap no la swap es un componente de la memoria virtual tanto como lo son la ram la unidad de almacenamiento y los procedimientos para manipular de forma totalmente fiable los datos que estén fluctuando entre uno y otro dispositivo físico para explicarlo más claramente para que se pueda activar o utilizar la memoria virtual debe existir una ram un medio de almacenamiento con un sector swap en él y un método que permita que los datos en forma de bloque del área swap en el medio de almacenamiento pasen a ser páginas en la ram y viceversa por lo tanto hablar de memoria virtual no es lo mismo que hablar de swap la memoria virtual para el sistema operativo y los programas es una representación lógica y a su vez ampliada de la memoria física o ram es utilizada también para ocultar o enmascarar la información que está en la memoria real del sistema también extiende como estamos explicando la memoria disponible del ordenador almacenando las partes inactivas del contenido de la ram en un medio de almacenamiento cuando se requiera ese contenido lo recuperará nuevamente en la ram y así sucesivamente la memoria virtual crea la ilusión de un espacio de direcciones de memoria completo y relacionado facilitando la optimización de los datos los datos y y y y y y